Tú no comprendes que ya no puedo vivir sin ti Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti Ay, si supieras cómo me agobia la soledad No me dejaras sin tu cariño nunca jamás Me están consumiendo la pena y el llanto Cansado me siento de tanto esperar Y tú no comprendes que si sufro tanto Es porque te quiero, te quiero en verdad Ya la primavera volvió con sus flores El cielo se adorna con oro y zafir Y todos me dicen que espera que no llores Y tú no comprendes que espero por ti ¿Quién siembra su maíz? El que siembra su maíz ¿Quién siembra su maíz? El que siembra su maíz La mujer en el amor Se parece a la gallina La mujer en el amor Se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo A cualquier pollo se arrima El que siembra su maíz Muchacha dice tu abuela No te metas en la cocina Muchacha dice tu abuela No te metas en la cocina Que el que tiene gasolina No ha de jugar con candela El que siembra su maíz El que siembra su maíz ¿Quién siembra su maíz? El que siembra su maíz El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y que aunque digas que estoy loco Oye bien lo que te digo Que el tiempo será testigo Que yo no, no me equivoco Y aunque digas que estoy loco Oye bien lo que te digo Tú vendrás a mí A buscar mi amor Buscando el calor Que yo te ofrecí Sé que llorará Que vas a sufrir Lo vas a sentir Pero es tarde ya El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y aunque digas que estoy loco Oye bien lo que te digo Yo sé que en Barquisimeto Tienen lindo atardeceres Y Valencia tiene fama De bellas en sus mujeres También sé que Maracaibo Tiene un tesoro en el suelo Y Ciudad Bolívar Tienen un filón de puro hierro Sí, sí, sí Pero como Caracas No, no, no Si, sí, sí Pero como Caracas No, no, no Si, sí, sí Yo sé que los Andes tienen Paisajes encantadores Un pico lleno de nieve Y un campo multicolores Y sé que los llanos tienen Montones de reces buenas El auraco y llaneros Y una tierra de leyendas Sí, sí, sí Pero como Caracas No, no, no Si, sí, sí Pero como Caracas No, no, no Si, sí, sí Caracas linda, Caracas Caracas de mis amores Te traigo en tu cumpleaños Lo mejor de mis canciones No importa que seas viejita Y siempre sueño contigo Y siempre serás bonita Aunque tengas cuatro signos Lo mejor Caracas Para vivir Caracas Lo mejor Caracas Para bailar Caracas 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 Sí, señor